Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 6 de mayo del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Pazzi, produzco el espacio y el número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyenos en Patreon. También estamos para Territorio Nacional, para República Dominicana con esa cuenta comercial de la Escocia Bank que usted puede apuntar y si quiere patrocinar el espacio con lo que pueda, con muchísimo gusto. Iniciamos el programa de hoy, viernes, con una información oficial. Sí, oficial, así mismo. Mañana el presidente Luis Abinader asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. El presidente tendrá una agenda ahí. Participará en una cena a las 7 de la noche del sábado en honor a los jefes de Estado y de gobierno que ofrecerá el saliente presidente Nico o Tico, Carlos Alvarado Quesada. Al viaje lo acompañarán José Ignacio Paliza, Roberto Álvarez, el subjefe del cuerpo de ayudantes Jimmy Arias Ruyón y sus asistentes Eileen Beltrán y Mercedes Pichal. Debo decir que el presidente va a salir en vuelo privado desde el aeropuerto de San Isidro. El domingo la agenda del presidente de Costa Rica estará en la transición de mando, saludará al presidente electo y al vicepresidente. En la tarde se presentará una recepción de invitación del nuevo gobierno, del nuevo presidente. Se anuncia que el presidente retorna el domingo en la noche en vuelo privado por la base aérea de San Isidro. El presidente pudo coger un vuelo comercial porque él aquí supuestamente va con poca gente. Pero parece que ya no estamos en ahorros. Eso era cuando él fue a Nueva York. Se ahorró muchísimo en el viaje porque supuestamente se fue a un avión no en clases privilegiadas que le corresponde por su estatura. Pero allá en Nueva York hizo todo lo contrario. Se metió en uno de los hoteles más caros y bueno. Cosas del Caribe. Cosas que suceden aquí en República Dominicana. Les cuento que los combustibles permanecen iguales. Recuerden que el presidente en su alocución creo del 7 de marzo indicó que si el barril subía de cierta cifra, 115 dólares, el West Texas, pues entonces iba a haber otra fórmula y si bajaba de 85 también. Iba a haber nuevo precio. Pero mientras tenga el renglón de 85 dólares a 115 dólares, no hay problema. Ahí eso va fijo el precio. Y eso es bueno. Por un lado porque tomando en cuenta lo de la guerra serían capaces de cualquier cosa, de seguir la fórmula del señor Itoviso, ¿no? Pero es bueno a medias, ¿verdad? Porque el precio de los combustibles pagamos sobre 5 dólares, mucho más. Por galón de combustibles. Pero bien, creo que nos pusimos de acuerdo todos en eso. Yo creo que sí. Que si subía de 115 ya era otro el precio y si bajaba de 85 también. Y miren cómo está el petróleo. Centavos más, centavos menos. Creo que cerró a 110 con 62. Yo lo tomé todavía abierto y estaba a 110 dólares con 57 centavos, lo que significa que estamos a 4 dólares con 50 centavos de cambiar de precio. Y a precio a más. Y yo viendo la situación que se presenta en el mundo, eso no dura mucho así, señores. Lo más probable es que eso se dispare por arriba de 115 dólares, pero muy por arriba. Yo no tengo una varita mágica, pero con ese embargo que pretende la Unión Europea realizarle al petróleo ruso, pues lo más probable es que el mercado reaccione con alza de los carburantes, específicamente del barril de petróleo. ¿Está el gobierno preparado para eso? Esa es la pregunta del millón. Ojalá que sí, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, que se lo lleve el diablo. No, nos queda dos años y pico de este gobierno. Ojalá que lo menos posible nosotros lo sintamos. Porque si al gobierno le da gripe, y aquí sí va, a los ciudadanos le da pulmonía con relación a los precios. Porque a todo esto también está como esa forma del interés, de aplicar el interés a las acciones. Sube el petróleo, pero proporcionalmente aquí sube más. Porque entonces el gobierno necesita recaudar. Y a pesar de eso, dicen que todas las semanas que se sacrifican con mil y pico de millones de pesos. Cualquiera cree que ellos lo ponen a él. Y uno sabe perfectamente que tal vez, tal vez sea el sacrificio de no recaudar más. Al ojo, llevando la ley de hidrocarburos, ¿cómo va? Los especialistas han hablado de 69 millones de pesos al año que a través de esa ley se recauda. Yo sospecho que hay mucho más, porque hay una miradita como tirar el ojo a las, cómo van las recaudaciones y demás, y las apetencias de querer ser el mejor recaudador, el más eficiente. Usted ve como aduanas e impuestos internos mantienen una carrera acelerada para sacar en la prensa yo sí soy eficiente, yo también mira lo que recaudé, mira lo que recaudé y es como una carrera a ver cuál recauda más. El gobierno que dice que todo está bien que la economía va viento en popa y qué bueno que sea así. Pero pretende pretendió colar así a fin de año una reforma fiscal y todavía se menciona tras bastidores y están esperando el momento oportuno que no sé cuál es para volver a introducirlo. Esas son cosas que suceden aquí los precios de los combustibles giran el mundo entero pero vamos vamos a ver otras noticias miren esto amigos míos que yo tenía aquí déjame ver ah miren el presidente que se me olvidó decir el presidente va a a Centroamérica a Costa Rica y por una u otra razón él tiene tenía una relación fíjense que Abinader es tímido pero pudo como hacer empatía con el presidente de Costa Rica que ya no está y con el presidente de Panamá usted puede entender que el presidente costarricense pues le interesa mantener buenas relaciones con el presidente dominicano porque en el tratado de libre con Centroamérica Costa Rica si no me equivoco le lleva la milla es decir un comercio desigual los costarricenses tienen sus productos aquí nosotros compramos mucho más de lo que le vendemos a Costa Rica cosa que el presidente podría o pudo con el saliente y ojalá que lo pueda hacer con el entrante pues tratar de que esas cifras varíen y ofrecerle a los empresarios dominicanos la oportunidad de adentrarse en el mercado centroamericano y específicamente en Costa Rica con Panamá no lo entiendo bien Panamá dentro del Caribe pues y Centroamérica es el centro financiero más fuerte que hay fuera de los ingleses que están en esas islitas y no sé qué interés le mueve de tener esa buena sintonía con el presidente Panamá porque creo que las ocho no tienen que ver con el presidente pero bien quería se me había escapado eso que quería mencionarlo anteriormente hoy pasaron dos desgracias uno en Madrid el país de España informa dos obreros que permanecían desaparecidos luego de una explosión en un inmueble del distrito de Salamanca en Madrid han sido encontrados estos dos jóvenes muertos entre los escombros la víctima un hondureño de 27 años y un español de 21 añitos amigos míos trabajaban en el inmueble desde hace un mes en el suceso han resultado 18 personas heridas esos dos muertos le han dado de alta a a 10 de esos 18 heridos 4 han estado lo han tenido que recluir en intensivos en hospitales en cuidados y 4 la información no dice si están mejor o están bien o ya o están camino a darle de alta pero esa es la última información hay y como si eso fuera poco miren eso sucedió cerquita de aquí aquí en Cuba otra explosión por igual motivo porque la de Madrid fue por escape de gas y esta también una explosión en el hotel de Zaratoga creo que se llama ha provocado 8 muertos y 14 heridos todas por escape de gas el hotel Zaratoga había estado cerrado por el COVID pero se proyectaba que en un mes estuviera su reapertura miren el siniestro en Cuba desafortunado todavía mucho mayor que Madrid murieron 8 personas y 14 heridas los escapes de gas eso es un peligro en el mundo entero hay que tener ojo a visor vamos a un pequeño cambio retornamos en breve usted no se mueva